¡Suscríbete! Rebelde 2-1 Rebelde 2-2 y Rebelde, o sea, mando iremos en retaguardia Perote, tu ruta es la línea azul ¿Vale? Roger Tendrás cobertura mía por detrás en retaguardia apoyándote en todo lo que puedas necesitar Ruta verde para Rebelde 2-1 y Rebelde 2-2 ¿De acuerdo? No quiero excesiva separación por si alguna de las unidades necesita más refuerzo Vamos asegurando la ruta eliminando objetivos y moviéndonos con apoyo de la escuadra que llevamos por detrás Si en momentos determinados la escuadra que llevamos en retaguardia nos tiene que adelantar dándole apoyo que nos adelante esto os vais poniendo de acuerdo ambas escuadras Si queréis sincronizar un canal para vosotros yo no lo veo necesario ¿Vale? Porque lo que quiero es que las escuadras trabajen agrupadas Entonces entiendo que con simple voz o utilizando brevemente el canal 50 podremos realizar las maniobras Si alguna de las escuadras de los flancos necesita apoyo tanto flanco derecho como flanco izquierdo una de las escuadras mantiene posición y la otra escuadra en principio la que esté en retaguardia sería la que iría a dar apoyo a la escuadra del flanco que lo necesite ¿Entendemos el concepto? Lentos pero seguros hay que intentar mantener el ritmo vamos vaciando las callejuelas asegurando nuestra ruta hasta llegar a la posición de la chatarrería En la zona de la chatarrería es una zona amplia habrá mucha chatarra mucha historia nos abrimos en los flancos eliminamos objetivos que podamos encontrarnos en los flancos de nuestro sector y si es necesario en los flancos centrales Cuidado con el fuego amiga recordad que siempre tenéis una escuadra del flanco contrario ¿Vale? Olvidaros de ese flanco confiad en la escuadra que tenéis en ese flanco que hará su trabajo ocuparos sobre todo del flanco débil ¿De acuerdo? Poco más Al llegar al mercado ahí en principio debemos encontrar el equipo víbora Perote Aseguras Superasposición Aseguras Norte Yo aseguraré Whisky 2.1 asegura Eco 2.2 asegura Sur y entra una vez estén asegurados los sectores entra en la zona central y contacta y rescata o opera con el equipo víbora ¿De acuerdo? Recibido Una vez asegurado el equipo víbora reagrupamos unidades nos posicionamos en la zona que Rebelde 1.2 haya estimado oportuna será el equipo en vanguardia que nos llevará a la zona de extracción ¿De acuerdo? Mando y 2.1 nos encargaremos de retaguardia 2.2 con los elementos del equipo víbora mantiene parte central con cobertura de Rebelde 1.2 en vanguardia y los equipos los otros las dos otras dos escuadras que le dará cobertura en retaguardia y flancos ¿De acuerdo? Centraros Rebelde 2.2 en darle protección al equipo víbora ¿Vale? Olvidaros del combate el combate queda para las otras escuadras si es necesario tenéis objetivos selectivos disparáis si no ocuparos del equipo víbora las otras tres escuadras os darán cobertura en el perímetro para sacar al equipo de la zona ¿De acuerdo? De acuerdo Rebelde 2.2 ¿Alguna duda? El ritmo lo marcan las escuadras en vanguardia ¿Vale? Pero intentar igualar el camino las dos escuadras que vais en vanguardia ¿Vale? Avanzar más o menos las distancias no son exactamente iguales pero intentar avanzar alineados Habrá momentos en que nos vamos a perder de vista por las edificaciones pero no superéis el sector si no estáis completamente seguros de que la escuadra que tenéis en el flanco está a vuestra altura ¿Vale? Los equipos que vamos detrás simplemente mantenemos perímetro y seguiremos el ritmo que marquéis la vanguardia ¿De acuerdo? Pues listo ¿Alguna duda? Negativo Vale Agresividad en vanguardia ¿Vale? Ante contacto respuesta automática y eliminación Pues luz verde Muy bien lanzamos en tres Rebelde 1-2 Mantenga posición hasta que las tropas saliden Recibido Recibido Estábamos solo posicionándonos Rebelde 1-2 en posición Rebelde 2-1 Rebelde 2-2 Posicione sus elementos cuando estén preparados blanco derecho para avanzar a pie Recibido Recibido Dejamos la caja Recibido Dejamos la caja y los vehículos luego ya lo recogeremos Dejamos la caja en el vehículo señores y nos posicionamos en el lado derecho Rebelde 2-1 posicionándonos en el lado derecho Rebelde 2-2 listo voy a la espera Rebelde 1-1 1-2 avanzar no mierda 2-1 avanzar y alinear con Rebelde 1-2 Recibido de 2-1 Vamos señores avanzamos y nos alineamos el primero Mollero Mollero Voy avanzamos hasta el frente con los camiones Arma arriba Señora jefe no lo tengo localizado estaba mareado 2-1 en posición paralelo a la espera hasta que tengamos indicativo de iniciar vale mantener recordar siempre que podamos sea necesario los sectores sobre todo cobertura derecha impares cobertura izquierda 1 y 2 centrados sobre todo en el frente 3 y 4 nuestro sector derecha a todas las ciudades Rebelde ¿estamos listas? Rebelde 2-1 listo para iniciar la marcha cambio 2-2 en posición a todos Rebelde aquí Lima luz verde luz verde chicos avanzamos avanzamos paralelo nos movemos chicos avanzamos en paralelo prevenido ligero por 5 3 me recibes afirmo estamos avanzando por el lado derecho de la carretera 3 ok aproximando alma arriba 1 vanguardia aquí Lima estableceremos trote para igualar las velocidades de tránsito aquí vanguardia recibido estamos al trote porque va bastante lento más rápido más rápido mollero al trote señores muy al trote más rápido más rápido más rápido todos de ligero no así bueno con los pocos compañeros de la carretera de la carretera de la carretera de la carretera salimos con lo puesto únicamente teníamos ahí una caja de médica y poco más seguimos avanzando por lado derecho de la carretera rumbo 264 262 vamos vamos en cabeza la primera estoy con otra patrulla vale recibido en cuanto pueda se reagrupa aquí rebelde 12 solicitando permiso para iniciar obertura izquierda no lo tenemos localizado afirmativo iniciamos iniciamos operación estamos en marcha fuego libre lado verde línea verde nosotros vamos flanco derecho nosotros vamos a ir en cabeza siguiendo la línea verde en mapa lado derecho chayero adelante jefe número 8 tenemos a la escuadra de la izquierda de tenerlo en cuenta rebelde 12 inicia marcha al completo vale estáis siendo 340 ¿verdad? afirmo abriéndonos el flanco derecho 21 abriéndonos flanco derecho tenemos un descampado aquí que no me gusta nada mollero abrimos más a la derecha más más derecha por la carretera al muro y del muro seguimos recto vale los cuatro primeros hombres que salten hasta la edificación rebelde 12 espera salto de edificios a que te pueda dar apoyo de cobertura recibido rebelde 12 manteniendo y saltando vamos vamos vale chicos por los contenedores veis los contenedores rumbo 300 por ahí hay que intentar colarse por allí vale regrupado rebelde 1-2 avanzando para que tengáis sitio para cubrirnos recibido por aquí a la izquierda por aquí no 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 yo tenía un puerto un segundo que la tecla ahora mismo no la tengo puesta hay un hueco hay un hueco a la izquierda no aliado aliado se ha equivocado sí sí vamos a ir por detrás por la izquierda ¿no? por detrás rumbo 2-2-6-0 2-6-0 2-6-0 2-6-0 1-2-6-0 1 y 2 contenedor rojo Vamos, vamos Ollero, cúbrete, contenedor rojo, cúbrete, cúbrete, tienes uno a tu izquierda Tres, abaté De rebelde 2-1 informamos, estamos abatiendo tangos Rumbo 2-8-0 Vamos, chicos, nos movemos, avanzamos Ha caído ese que tenías, Ollero, puedes asomarte un poco Vamos, vamos, avanzamos Vale, de ese mismo callejón creo que he visto algún tiro, ¿eh? Apogas las unidades, la tormenta de arena se incrementa, cuidado con la cercanía de los enemigos Enemigos en 2-80 puro Jefe, perímetro a la izquierda Abatido Hay un hueco Habría que abrirse un poco a la derecha e ir a buscar la carretera Vamos, vamos avanzando Avanzamos, avanzamos Nos abrimos hacia el flanco derecho Cuidado retaguardia, ¿eh? Aquí en la carretera Jefe, aquí tienes un hueco bueno, donde estoy yo En el contenedor rojo y blanco Veo contactos dentro del colegio De Rebelde 2-1, visualizamos contacto en el interior del colegio Rebelde 1-2, 5 abatidos en el interior del colegio en la puerta Algunos de ellos salían, dos dentro En el tubo ese de la derecha no hay nadie, ¿no? Es que hay un tubo de obra Un contenedor, ¿eh? Sí, ha caído uno en la puerta Vamos a saltar a este muro de aquí Y nos cubrimos con la pared Si nos abren fuego, nos abrimos al lado derecho Nos ponemos detrás del edificio Venga Por el lado derecho, no salteis la valla Por aquí, chicos 040, recibido Salto libre hasta la obra Pues venga, uno y dos, saltar Rápido el salto Salta rápido Rápido, rápido Vale, dos y tres Tres y cuatro Saltando Rebelde 1-2, hemos abierto hueco en una valla Seguimos avanzando Por el sector izquierdo como está indeterminado Paso por dentro de la obra Informo de Rebelde 2-1 Estamos llegando al colegio por el flanco derecho de la carretera Estamos a unos 50 metros Recibidos 75 metros Rebelde 1-2 Por la franco centro-izquierda A ver, un momento Espero haber visto algo Que hay alguien con voz, eh Cuidado, eh No salgáis ahí todavía Abara Estoy dentro del edificio Mirando con prismáticos Estoy como Ollero Ven para acá Cuidado, cuidado Que ahí estás muy expuesto Ahí estás muy expuesto, chicos Entrar en el edificio Aquí tenemos arriba Vale, al frente, ¿no? Sí No veo movimiento Nada Me parece despejado este sector Vale, pues Vamos a seguir avanzando Teniente En la planta arriba Hemos visto enemigos Creo que hay movimiento en 2.50 Algo lejos Pueden ser aliados, ¿eh? 2.50 Estarían entrando en el colegio Vamos a saltar Mollero al edificio de enfrente Vamos, chicos Nos movemos Nos movemos Movimiento Vamos, Rufo Cuidado, derecho Tipo confirmado, ¿el qué? Creo que son aliados Cuidado Cuidado con aliados En visual de aliado Flanco derecho de la carretera De rebelde 2.1 Vale, a ver si llegas a la escalera A 30 metros del colegio De rebelde 2.1 Seguimos avanzando Poco a poco Vamos precavidos Arma arriba Todo el mundo en ráfaga ya Contacto visual Con rebelde 2.1 Aquí rebelde 1.2 Llegando un poco más retrasados Unos 50 metros detrás Estamos en el sector izquierdo Casi tocando el edificio Como ustedes Tenemos aliados Sector izquierdo Cuidado con el fuego, amigo Mollero, a ver si llegas a la escalera 2 Cúbrele No asomes Asoma y escóndete No quiero que te mueren la cabeza Mando, mando Aquí rebelde 1.2 Cambio A la escucha Contacto con el edificio Colegio Tenemos oberturas Esperamos indicaciones Los dos equipos Estamos posibilitados Para entrar Recibido Los dos equipos De vanguardia Asegurad perimetro Los dos equipos De retaguardia Estableceremos La limpieza De conexión Alto y claro Perimetro Mantener Copy, mantener posición 2.2 A la espera De órdenes Para entrar Los dos Esperaremos Las posiciones De los equipos De vanguardia Para poder Estar y despejar Salta 2.1 Manteningo Vigila retaguardia Chicos No os fiéis Los aliados Están entrando Dos dos Aquí rebelde Estamos posicionados En la puerta principal Esperamos que te posiciones Para asaltar el interior Ahí avanza Está la puerta Vamos para allá Chicos Hay que avanzar Hasta la puerta De que yo ahí Están esperando De repente ¿Me lloro un momento? Ah, abajo ¿Nos movemos, Lima? Espera un segundo, eh Que... 2.2 Entrada de edificación Limpiarás por la derecha Recibido Recibido 2.2 Derecha Vamos a limpiar La parte derecha De la planta baja De momento Estamos aquí mezclados Con otros, eh Sí Sí Reveldi Dos dos Entrar Y despejar Cuidado Línea Tiro Línea Tiro Ok Tranquilos No pasa nada Estamos en zona así Mientras no se nos caiga el edificio encima No me ha dado, chicos Uno ¿Hay herido? Dos Hay un rastro de sangre ahí Tres Cuatro verde Puertas bloqueadas por la derecha Seis verde Siete verde Ocho Por la derecha están bloqueadas las puertas Nos situamos detrás del rebelde Vale, chicos, vamos a avanzar Nos vamos a colocar detrás del rebelde Alguien está venido Que se revise Vamos a avanzar Igual es de otra escuadra Bueno, meternos adentro Mando, mando De rebelde 2-1 Permito, dentro Mando Lima, tomamos posiciones aquí a la izquierda Dentro Dentro Vanguardia Aquí retaguardia Planta despejada Avanzar al siguiente flanco de la edificación Recibido Vamos al siguiente flanco Oímos fuego del norte Detrás del edificio Vamos, lleno Rebelde tiene dos bajas Continuamos Un segundo, chicos Mando, mando De rebelde 2-2 A flanco derecho De 2-1 Interrogo ¿Hacia dónde avanzamos? Superar el colegio Repito Superar el colegio Y establecer perímetro En la parte norte del colegio Recibido Recibido Vale, chicos Superamos el colegio Y cubrimos parte norte Salimos por dentro Salimos rumbo norte Por dentro Por dentro Por dentro Dispaga de la izquierda A ver Cuidado Estáis haciendo tapón en la puerta, señores Chicos, avanzad Señores, hay que salir Blanco derecho, hay que avanzar Veniros aquí a la derecha Del todo Me han dado, me han dado Me han dado ¿Hay heridos aquí dentro? Afirmativo, Rayón ¿Quién está herido? Estamos junto a los ascensores Está Rayón Aquí, tras el mostrador Vente Vanguardia, avisad cuando tengáis El perímetro exterior asegurado Recibido A lo mejor tenemos que abrir fuego con humo Chicos, intentar eliminar esos tangos Buscar posiciones, cubriros y abrir fuego Habría que intentar abrirse al lado derecho En esa zona de contenedores Habría que salir Y ir a buscar el flanco derecho Estamos aquí Estamos muy apelotonados Vale, vamos fuera Saltar por la ventana Vamos, chicos Por la ventana, por la ventana De momento está Rayón Ok Aprovechar el humo Aprovechar el humo No tenga tiempo Te hago una transmisión Ok Sí Saltamos, chicos Adentro 1-2 De rebote Estamos dentro de la edificio de chapa Abancha por el flanco izquierdo E intenta asegurar ese flanco Recibido Dentro de la edificio de chapa ¿Tiene salida por aquí? 2-1 2-2 A tu retaguardia Permanece manteniendo visual con un 2 Para que puedas igualarle el avance Aquí 2-2 para el rebelde 2-2 para el rebelde A la escucha Estamos en la casa de chapa Que hay al noreco del colegio Y creo que 1-2 está con nosotros Cambio Recibido 2-1 2-1 Intentar mantener visual con 1-2 No, 1-2 al principio tiene que estar flanco izquierdo Negativo Somos 2-1 2-1 con rebelde Vale, recibido Mantener Intentar mantener visual con 1-2 Avanzando por la izquierda Tiene mucho terreno abierto Nosotros quienes soy 2-1 2-1 2-1 Somos 2-1 Hay que intentar salir ahora cuando limpiemos un poco Chicos, hay que intentar salir cuando limpiemos un poco Para mantener visual con el flanco izquierdo Pero no os hagáis y limpiar Aquí rebelde 1-2 Estamos haciendo frente al enemigo No tenemos ahora mismo capacidad de avance Recibido 1-2 Retener posición Estamos enfrentando las amenadas en el frente Están jodidos 2-1 Hay que moverse de aquí 2-1 Avanzando esa posición Nos movemos Vamos, vamos, vamos Se puede salir por la puerta este Y de ahí nos salimos del norte Estaremos cubiertos para salir Vamos, vamos por el norte Por aquí lo tenemos claro Vale, podéis salir Estoy cubriendo aquí Saltar, saltar Vamos, arriba Vamos, vamos Cogemos el lado izquierdo Disparos al frente Cuidado, lanzo humo Cuidado Lanza, lanza humo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, saltamos en la casa en frente Recibido Rebelde está avanzando por el flanco izquierdo Estoy a tu 6 Recibido Ahí, ¿me tiene el humo? Sí, sí, en la casa Aquí hay un recinto vallado que nos sirve de cobertura Podemos atravesar por él Mejor movernos entre edificios Hay que abrirse un poco al whisky, ¿eh? Cogemos con los uniformes enemigos, ¿eh? Te ruego, ¿habéis saltado el muro? No, 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 firmo Estamos en la primera y segunda casa Vale, vale Hacer hueco Mollero, mantén un momento Tendríamos que coger este pasillo whisky Sí, sí, whisky, whisky, vamos, chicos Vamos por el whisky Creo que va en cabeza, ¿eh? Cuidado A ver, por aquí Ahí está el descampado Por aquí tenemos un edificio que podemos echar un vistazo Voy a lanzar humo verde De rebelde 2-1, humo verde en nuestra posición Rebelde para Mando se ha cortado, repita No, para rebelde 2-1 Han marcado su posición con humo verde Pero no lo tengo en visual Estamos aproximadamente a unos 100 metros de chatarrería 10-4, recibido Sería una opción subir a la vivienda esta, ¿eh? Luz verde Subiendo Tomen posiciones Mantenemos un momento aquí Sí, vamos a mantener Sí, subiendo Y tomar posiciones A ver si veis Tangos Rumo norte Yo he batido uno ahora, ¿eh? Por ahí Sí, lo he visto En lo neumático, ¿verdad? Cuidado al subir Que los parapetos son válidos 1-2, de rebelde Tengo a hombres posicionados en la esquina de la edificación que estás ocupando Más al norte Recibido Hemos tenido fuego desde nuestro sector whisky Que intentamos localizar, limpiar Hemos abatido a uno, pero tenemos uno perdido Recibido Esta es la zona de la chatarrería Aliados atrás Cuidado Aliados atrás Aliados atrás Cuidado Afirmo, sí Muy buenas, chicos Aquí Rebelde 2-1 Vamos al franco whisky de la chatarrería Y avanzaremos hacia el norte 10-4, recibido Proseguimos a tus seis 2-1 Hemos lanzado humo verde para señalizar nuestra posición relativa Humo blanco en la posición Es humo blanco Es de Lima, ¿no? Pero lo que no sé es dónde están Ellos están a la chatarrería En la esquina de 2-40 Vale, los veo Sí, pero te va avanzando Marcación Rebelde 1-2 Humo verde Whisky de la chatarrería En visual, 1-2 En visual Sí Humo 2-40 Está humo verde Negativo Ya avísale ¿Vamos? Voy a preguntar Mando, mando De Rebelde 2-1 A la escucha Interrogo ¿Podemos seguir avanzando? En estos momentos 1-2 Entiendo que está alineando con vosotros Afirmativo Podéis avanzar Y cubrir los flancos De la chatarrería Recibido de 2-1 Continuamos avance Vale, chicos Pues continuamos avance Flanco derecho Hay una casa Lima Al norte Gusto Una de disposición Saltamos ahí Correcto 1-2 3-4 1-0 Nos cubrimos con los muros Y vamos avanzando A las casas Los señores Vamos, vamos, vamos ¿Qué grados habéis avanzado? Rumbo norte Puro Vamos, vamos Los cubrimos en las casas Unos cubrimos en las casas Momento, reviso Vale, veo al equipo Que vamos a rescatar Los veo en el suelo heridos Al lado del vehículo en llamas Es un mercado Y no veo contactos Vale Mantenemos De los ves Ah, vale, sí Ahí en la carretera Hay un vehículo ardiendo Mando, mando de rebelde 2-1 A la escucha Tenemos en visual al equipo víbora Recibido Establecete el plan marcado 2-1 2-1 Debe asegurar el eco 2-2 Asegurar sierra Y esperar a que 1-2 Esté posicionado al norte Venga Llegado Vale, chicos Nosotros tenemos que Cubrir el eco ¿Es copia? Recibido de 2-1 A ver, por aquí Cubriros con el murete Y ahora saltamos Chicos Os estáis separando Abriros al eco Vale, eco Al eco ¿Quiénes son los dos que han saltado? Bob y Argo Llevan tres Sí, sí Están ahí Ahora vamos con ellos A toda leche Vamos, vamos Vale, entraremos por el lado derecho 1-2 Vale, por el eco 1-2 De rebelde Aquí 1-2 Para rebelde Cambio Seguir superando Zona hasta que Tengáis protegido El norte 2-1 Ya está posicionado Con visual de víbora Recibido Nos encontramos en la gasolinera Al final de la chatarrería En dos minutos Recibido Recibido 2-2 ¿Estáis posicionados al sur? Aquí 2-2 Estamos detrás de 2-1 Recibido Debéis posicionaros al sur de la chatarrería Para cuando estén asegurados los flancos Entrar a rescatar a los elementos de víbora Copiado de los dos Vale, están ya en este callejón Pero vamos a asegurar el eco Estamos en el mercado, ¿verdad? Sí, es aquí ya Entramos por esta calle Creo que no se adelantamos Bueno, mantenemos aquí en el eco ahora No avanzamos más, ¿eh? Esta casa de aquí Nos hacemos fuertes aquí en esta casa Que tienen las escaleras Recibido Aquí, aquí Por aquí se puede entrar Rebelde 2-1 Estamos posicionados al eco de equipo víbora Estamos en el mercado Sí, pero no se puede entrar, ¿no? Por fuera creo que sí Pero ya Puede que viva la asistencia médica, ¿eh? Rebelde va a tomar posiciones al whisky de la posición Sí, se puede por el otro lado Audio helicóptero, ¿eh? He lanzado un moverde para marcar nuestra posición, Lima Rebelde 2-1, un moverde en nuestra posición Audio helicóptero Puede ser que equipo víbora necesite asistencia médica 10-4, recibido Recibido, son los heridos víbora Vale, esta posición no es muy... 2-2 atendiendo al equipo víbora ¿Aquí tenéis algun tipo de...? Tengo control de eco un poco, ¿vale? Pero no loré El helicóptero por el norte, ¿de dónde están los otros chicos? Ellie al norte Ellie por el norte Ellie entrando por el norte Helicóptero traiendo por el norte De Rebelde 2-1 los ates a ver si es aliado mando eso es el chino de extracción entiendo que sí pero no ha sido solicitado todavía entiendo que estará atendiendo a víbora contacto visual chinook es aliado aliado la cubrimos eco sobre todos chicos afirmativo rebelde en visual chile jefe la casa que está a tu norte practicable si parece que sí pero parece que hay que entrar por fuera rebelde posicionado a eco de víbora y no ha caído el chino que ha caído vale establecido el nuevo punto de extracto rebelde 12 de rebelde aquí rebelde 12 adelante nueva posición de extracción establece ruta de acceso mantenemos recibido estamos con el equipo víbora cubriendo el sector whisky del equipo víbora tendremos una ruta calle principal hacia el norte pues estoy intentando evitar la zona de minas la marcaré en la tableta ruta marcada ruta marcada ruta marcada no rebelde aquí dos dos a la cucha tenemos tres supervivientes del equipo víbora listos para transportar cambio 10 4 recibido 21 tierras finas con condotos 12 ha marcado la ruta de salida establece de inicio y nos moveremos 12 establece vanguardia en la ruta de inicio que ha marcado recibido hay tres heridos al otro lado de víbora que los atiendan vamos a ir a las vanguardias vamos a ir al paralelo los tienes en visual negativo 1 2 establece la posición de esos elementos a 2 2 señor no voy a poder yo atender a tanto hombre tenemos médico recibido te mando mi médico mantener a ver pero un segundo chicos rebelde 1 y 2 en posición para el avance necesitan médicos aquí o no mantenga posición estará teniendo que están necesitaba mando pero creo que ya han enviado vale vale 1 2 aquí rebelde retaguardia cubierta recibido los hierro están ya dándole allí a los en el mercado médico vayan a los jardines más en el cambio que la hay un médico piden bridas eh en escondería rayón seguimos en la posición y de momento si no nos han dicho de movernos pero que te has puesto del lado whisky de la casa no he bajado de aquí en la cina estoy marqué punto de referencia de posición para que 1 2 1 y 2 2 se puedan mover hacia tu posición ahora cuando nos de los verdes lo muevemos con humo verde ok con humo verde el alto también está podemos moverlos todavía estará teniendo heridos en cuanto estén listos le marcas la posición mal tiros whisky disparos a whisky repito disparos a whisky vamos a ver hay que dar cobertura a la compañera ok nos movemos hacia el humo verde vamos chicos ahora detrás nos movemos nos movemos whisky whisky movimiento whisky movimiento enemigos al whisky afirmativo 2 2 necesito saber el tiempo que necesitáis para recuperar a todos los elementos nos estamos moviendo aquí a un callejón para estar a cubierto y algunos necesitan la atención médica pero en unos minutos podemos movernos tipo 10 4 cuando no vais a avisar ayuda aquí necesitan un médico salida ok recibido te dejo un médico nos abrimos un poco flanco derecho entre las casas cierre de las casas aquí aquí 2 2 para rebelde no podremos transportar nosotros 6 hombres crítico smells a 12 1 1 2 que te dará apoyo 5 1 1 2 1 te dará apoyo y mi sanitario y 1 de mis tiradores está contigo recibido rayón he dejado ya ha leído le han dado a casi habría que apoyar al equipo no sé si podemos llevar alguno pero le han dado a mollero está en la donde está arriba no está al frente de la esquina adelante me llevo tienes que designar a dos hombres para que cojan yo me voy a llevar tres vale le han dado en la cabeza y rápido que nos movamos cuando cuando podamos nuestro equipo vamos a seguir como hasta ahora vamos a llevar tres tíos vale señores será será te vas a encargar de este prisionero baja del número uno roger mollero baja afirmo tiro en la cabeza recibido pues si podéis embolsarlo necesito que ahora se haga cargo de los heridos a vuestra misión 12 se encargará de la vanguardia y rebelde se encargará de la retaguardia concentraros en proteger a víbora de acuerdo mantener un segundo chicos recibido para iniciar la vaca vamos a llevar a dos prisioneros un segundo me llevo me lleva otro más venga es que señor nos quedamos casi sin capacidad de fuego vale no parece ser se lleva dos uno venga cogemos dos heridos ya y nos vamos vale esta escala rebelde uno rebelde uno aquí rebelde uno dos a la escucha tenemos luz verde no vamos a hacer cargo de la contestación de dos dos y no lo vas soltando y vas abriendo fuego si lo necesitas dos dos lleva cuatro elementos de víbora listos para movernos recibidos dos uno dos uno llevamos dos elementos pasada pasada la decisión de entrada al perímetro con humo verde recibido aquí a mi derecha por lo menos uno de los equipos abba y serán se van a encargar de dos vale van a encargar de los dos prisioneros y pasarán a retaguardia se mueve la escuadra de enfrente supongo que seguimos el flanco derecho no afirmo seguimos la red de la guardia lista para marchar en marcha nos movemos chicos rebelde 12 avanzando los que llevan los prisioneros y veis que se pone feo los dejáis atrás en retaguardia y abrimos fuego rebelde 21 llegando a la luz no sé con qué hay algún herido yo a bar vale sí a matar está herido vale tipo si le puedes asistir lo demás seguimos avanzando bueno no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, vamos, vamos. Rebelde 1, 2, llegando en la primera intersección en 50 metros. Si hay contacto es abaratar y te tiras al suelo, le sueltas automáticamente. Enemigos, 3-11. LUMBO 3-11. Tango izquierdo. LUMBO 3-11. LUMBO 3-11. Confirmamos 3 bajas enemigas. LUMBO 3-11. LUMBO 3-11. LUMBO 3-11. LUMBO 3-11. Tango izquierdo. LUMBO 3-11. Vamos chicos, saltar. Salto. Saltar, saltar. Salto. Me quedo último. Último rey. Vale, seguimos para el flanco izquierdo. Hay que saltar, los que llevan los heridos mejor que rodeen el muro, por fuera. Negativo en este lado. Fuego desconocido. Hay una salida. Hay una salida. Hay una salida. Alguna unidad lo tiene ubicado. Elementos de Rebelde están abriendo fuego a Whisky, los tengo un poco flanqueados a Whisky de la ruta. Sale humo de un edificio. No se si ve ahí. Iremos por dentro, eh. Iremos por dentro, no soméis mucho. Vale, contactos 340 y creo que 300. No. 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 Butlli. No. Yo creo que nos hemos dividido, eh. Sí, nos hemos separado. ¿Dónde estáis? está hablando con el combate aquí en el edificio dentro 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 blindado blindado 350 y hacer los rehenes y preparar los sates rebelde informa desde btr 350 al fondo recibido 30 pero nos hacemos fuerte en el edificio ptr visual en visual el ate el ate cuidado atrás todo el mundo en 280 al fondo mira abre temas a la derecha lo ves a 350 340 estoy abajo o fuera del edificio recibido vamos a abrir la capacidad de abrir fuego contra ese vtr vanguardia tendrá que encargarse de él vamos navarro de 21 nos encargamos hay algunos que se han abierto se mueve se mueve se mueve se mueve se va confirmo confirmo que no me ha desaparecido negativo al impacto del vtr hemos fallado se ha marchado y nosotros posible movimiento a whisky vale pues nada nos soltamos y no pasa nada es que solo le estaba viendo ya el culo mira lo está ahí 345 vale ahora lo vuelvo a ver tenemos otro AT vale pues no tenemos contacto 290 chicos enumerados 2 1 verde 3 verde no granean eh van graneando cuidado lo ves lo ves Aquí 1-2 sin contacto visual con el vehículo, nuestro lanzador no lo localiza Se ha morido, 1-2, tengo contactos a 275 desde mi posición Detrás de la fábrica esta grande de chapa que tenemos a Whisky ¿Pueden visualizarlo? Estamos abriendo fuego, hemos abatido a 7-8 Esquina 2-83 Me está abriendo fuego arriba Planta baja, necesitamos médico Planta baja estoy yo Humo verde en zona rebelde 2-1 Baja, avatares baja Vale, pégame una costura a mi tipo Rebelde informe, el BTR ha vuelto a la posición noviembre Afirmo, nos ha abierto fuego, hemos perdido nombre Pepe, shooting, cruzad la calle a ver si podéis localizar ese BTR Vamos, no salgamos de aquí chicos porque nos va a fundir el BTR El equipo no finalizó el recuento Sí, con numerados Tenemos contacto con el BTR El lanzador se aproxima 10-4, recibido ¿Ruzo? ¿Y Bob? ¿Dónde están? No lo sé, vamos a mirar fuera Buah, están aquí Creo, ¿no? ¿Son esos de ahí fuera? No hay fuera Muy bien Los hombres son nuestros, ¿no? Contacto, movimiento 344 Desde la posición de los elementos de víbora Ah, los han tirado, tío El VTR Rufo, Foki, jefe, baja Vamos dentro, la llave Vamos, vamos dentro Dos, uno, manténgase dentro Vamos, vamos Vale, ¿no quieres recuperar la pesada, jefe? Si es que tenemos que llevar a estos dos hombres Estaba por aquí afuera Pepe con un lanzador Que estaban intentando buscar al VTR A ver, ¿quiénes quedamos? Nosotros cuatro, ¿no? Sí Navarro, cera, tuyo Vale, no vuelvo a numerar Uno, Navarro Dos, cera Yo iré de tres Y cuatro irá el tipo Copy Copy El VTR, ese nos ha hecho polvo Pero en qué rumbo está el VTR Al norte Al norte Tres, tres cincuenta, tres sesenta Contactos aliados en tres veinte Vale, chico, vamos a avanzar Vamos a coger a los renes Y vamos a avanzar por el flanco derecho Navarro Dime Píllate al ren Vale, yo voy de una, ¿eh? Sí, pero no pasa nada VTR abatido VTR abatido Ha caído el VTR Espera, espera, mejor que lo pille yo, Rayo Sí, vale, vale Pues suéltalo a Navarro y lo pilla al tipo Lazarumo, Lazarumo para poder sacar a Antigüedra Vámonos por aquí, por el lado derecho Ese VTR nos está haciendo polvo Necesito que lo localicéis y lo eliminéis VTR eliminado Por lo menos el que hemos visto nosotros Diez, cuatro, recibido Vale, saltamos Saltando Saltando Vale, tenemos ahora un descampado grande aquí, ¿eh? Hay que girar Ahora hay que irnos al Whisky Contactos 2-6-0 2-6-0 Vamos, vamos, que tenemos aliados Una buena Avanzamos Son estos, coño Cuidado el norte, ¿eh? No, rumbo a Whisky, ¿no? Norte, ahora avanzamos norte Paralelos 1-2, aquí rebelde Estoy en tu flanco izquierdo Recibido Pero tenemos que ir por la carretera estéril Carretera del este, la marcada 2-2, 2-2, podéis ir avanzando a Víbora por entre edificios, por la ruta marcada Carretera del 2-1, estamos avanzando por el lateral derecho de la ruta marcada Aquí 2-2, aquí 2-2 recibido, vamos a iniciar movimiento detrás de 2-1 Flanco eco, parece sin contactos Parece zona segura para avanzar, pero hay una zona que está muy despejada Hemos abatido muchos por la carretera eco, línea marcada Podemos avanzar por ahí Recibido Contatos al frente Al frente, al frente Contatos Cruzamos en flanco Cruzamos Contatos al frente, eh, cuidado Estamos jodidos aquí en la izquierda Vamos a meternos aquí dentro Aquí mejor Voy a soltar aquí a este Sí, sí, suéltalo aquí Voy a soltar aquí contra el lateral Amenazas a Whisky, equipo 1-2 avanzando ¿Avanzamos, norte? ¿Veis amenazas? Cuidado con el sector Whisky, que puede aparecer algún enemigo todavía Avancen por la ruta verde Recibido Rebelde, esperando contacto con Vígora Mantener posición 1-2, hasta que tengamos seguros el avance del equipo de protección 1-2, 1-2, no, 2-1 y 2-2 Necesito establecer campo visual con vosotros Aquí 1-2, tenemos unidades aliadas delante Estamos por delante de 1-2 Perfecto, delante de la vanguardia Mantener, chicos Vamos a recoger a los rehenes ¿Valzamos? Esperad, esperad ¿Estáis con 2-2? Nosotros somos 2-1 ¿Y todos está por ahí? ¿Está con vosotros? No Negativo 2-2 ¿Qué tenéis, pilotos aquí o qué es esto? ¿Estos? Vígora Me había rescatado a alguien Rebelde 1-2 y Rebelde 2-2 sigue empujando a mis hombres Están parados cubriendo sectores Whisky para que vayan avanzando según lleguéis Rebelde mantiene retaguardia, nos están superando elementos de Vígora Recibido ¿Qué no podemos hacer? Estar nosotros delante con los rehenes Vígora recuperando a 1-2 Mantener ahí Vamos a mantener aquí 2-2 en cabeza con 4 Vips Nos solicitamos que otra unidad tome la cabeza a cambio Afirmativo de la primera posición 2-1 retoma Que antes hemos visto movimiento ahí al frente Lima, Lima, estoy detrás atendiendo un paciente Sobrepasamos, señores Somos 1-2, sobrepasamos 1-2, pasando 1-2, pasando para la cabeza Avanzamos, ¿no, Rayón? Espera, sí, déjalos que pasen Vale, vamos a mover Vale, nos movemos Vale, avanzamos detrás de este equipo 1-2, viraje izquierda y seguimos avanzando Vamos a saltar al otro lado de la carretera, chicos No me gustaría que me dejaran aquí tirado Lima de GUR 1-2, punto de extracción ¿Lo tienes en visual? Afirmativo, es un llano Aquí no hay nadie por ahora Recibido Avanza y asegura el sector Recibido Estoy aproximadamente a 300 metros Aún me queda 10-4, asegura el sector antes que desde que lleguen los elementos víbora Vamos a dejarles un poco de margen Y ahora nos movemos Vamos, sitio ideal para que se carguen a otro chino ¿Quiénes son los elementos que tengo posicionado a Echo en el cruce? Rebelde 2-1 Vale, Rebelde 2-1 Avanza, avanza posiciones Flanco derecho Recibido, avanzamos Vamos, chicos, nos movemos Rebelde sigue manteniendo retaguardia Tenemos contactos al sur A las posiciones que hemos abandonado en breve Sí, confirmamos Tenemos algún movimiento pero no tenemos a tiro ahora Recibido Lo importante es mantener segura la zona de extracción Que 1-2 Mantenga la seguridad a sierra Recibido Lo único que tenemos son los neumáticos Y rezarle a Dios Vamos a ponernos en el borde De la carretera Alerta, tenemos un BTR No tenemos lanzador Alto, alto, BTR Porque están 10 metros al sur de la posición actual Recibido Pepe, únete a 1-2 con el lanzador Cagando, hostia Vamos al edificio, edificio Te mando un elemento con lanzador activo Mantener aquí Vamos a lanzar al siguiente ¿Dónde? ¿Dónde hay un BTR? Estaba más adelante Más adelante Detrás de la casa está negra de aquí Por ahí, pues, a zona Voy un poco más lejos Están franqueando desde el equipo 2-1, creo No es 2-2 2-2 Pero lo suelto aquí ¿No tienes brida? Ya, ya, ya Lo tengo ya Vale, lo voy a enganchar Localizado un tango cerca del vehículo Pero no abro fuego Para no alertar 1-2 ¿Has establecido contacto con mi tirador? Negativo Hay un lanzador que se ha ido hacia abajo Franqueando Franqueando Vale, 1-2 Mi lanzador está con uno de tus elementos También con lanzador Recibido Estamos esperando a que destruyan el vehículo No ven nada, ¿no, Navarro? Nada Polvo Polvo y polvo y polvo Mantenemos a ver si eliminan a SBTR El vehículo ¿Qué pasa? No No Sí No Sí No No ¿Veis al aliado en 1-7-9? Ahora Lo han eliminado Rebelde recibiendo contactos Desde ECO Entrada Sierra Entiendo vehículo destruido Afirmativo Vamos a seguir con el avance Hasta la zona de extracción 10-4, recibido Prevenidos para movimiento Vale chicos, nos vamos a mover Volvemos al otro lado de la carretera Es una tontería Es que nos ha pedido a mando que mantuviéramos ahí Pero Estamos mucho más expuestos Sí Y tampoco tenemos capacidad de fuego No, vamos No, vamos a seguir por aquí Seguimos por el lado izquierdo ¿Caltamos nosotros primero? Venga, vale Vamos a ir a ir a la carretera Vamos a ir a la carretera Vamos a ir a la carretera Por extracción Cubierto Está tan quieto 10-4, recibido Estamos detrás de 1-2-2 Rayón Recibido Vamos, vamos Avanzamos Aquí, aquí Suéltalo Suéltalo Fiesta guardia Fiesta guardia, eh Teníamos un equipo ahí, ¿no? Sí Pero aún así Ha salido algo ¡Todo! Bueno 2 1 y 2 2 Aproximaros a zona de extracción No movemos a zona de extracción Vamos tipo tesión 1 2 que se vende Manteremos posición de cobertura 10 4 Tenemos a todo Salto, avanza Salto, se muero Remel de I-12 Prevenidos para replegarnos A posición de cobertura Recibido 2 1 y 2 2 Asegurar perímetro sobre los rebeldes Perdón, sobre los VIP Vale, 1 2 Espera, dejar aquí el VIP Aquí 1 2, sin audio 1 2 3 1 2, reempliega Posición exterior de cobertura Recibido 1 Yo creo que les podéis quitar las pérdidas a esta gente, ¿no? Bueno, esperamos Creo que ya tenemos que hacer la foto Nos dejamos en briba Por si acaso Llega 1 2 Llega 1 2 y remete Continuamos Tengo un trabajo de protección, elemento trago Elementos alfa Continuamos con el repliegue Y mantenemos el perímetro exterior Rodríguez en el suelo Negativo Vale, chicos Entiendo que la misión está por cumplida A todos los elementos rebeldes Agruparos junto a víbora Y foto final Vale, chicos Nos vamos a hacer las fotos aquí Junto a los VIP Deberíamos esperar Que se vaya el humo Eso no es humo Eso es el humo ¡Ey, cabrones! Dejar de tocarme Que hierro venía fumando desde allí para acá Bueno, a la orden Tened el orden Mantened el orden Y no perdáis la perspectiva De lo que puede ser de la red Capitán Le entrego Utilizados de vivo Por si la tiene una cosa que le pertenece Desgraciadamente Hay que mirar BUMBO 300 Que tengo, que me pertenece ¿Qué le has estirpado? ¿Qué le has estirpado? A ver, ah no, disculpa ¿Hay fotógrafo? Tengo en el chaleco Ah, ya voy yo Ahora la falta de la mosquilla El humo Ah, listo Hostias 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hemos perdido 6 elementos ¿Estáis todos? Sube atrás ¿Qué pasa con el otro? De otra unidad Vale, chicos Posiciones para las fotos Venga, que hay más Venga, que hay más sitio A los laterales Darius, el casco Lo descontaré de la nómina Desde eso no por la foto, señor Segundo ¿Te imaginas que caiga Que horror un morcero? Por fin de fiesta Maldito chutey boy Vale, chicos Buena misión Nos vemos fuera Para 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 Para